De cada 10 mujeres indígenas en México, por lo menos 6 padecen violencia dentro de sus hogares, informó la directora de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Nubia Mayorga Delgado. Es una cifra que duele, pero lo padecen por lo menos 6 mujeres, el 60% o más que padecen la violencia, porque sus usos y costumbres, su educación, también es mucho de que ellas no permiten que el hombre haga nada. ¿Por qué? Porque así han vivido de generación y han sido educadas de generación a generación. Enfatizó, en el Centro de Atención a la Mujer Indígena, Cami de Pátzcuaro, se recibe por mes a 60 mujeres con distintos problemas. Ellas son las responsables de sacar adelante esta Cami y ellas hablan de que reciben alrededor de 60 mujeres al mes para la atención por violencia, porque han sido golpeadas, porque se quieren divorciar, porque ya les quieren quitar a los hijos. Al término de la entrega de recursos a Cami de Pátzcuaro y Zitácuaro, la funcionaria federal habló de la inversión a estos centros. Para esta Cami estamos destinando 750 mil pesos, independientemente de lo que le toque a cada Cami que tenemos en todo el país. Finalmente, señaló, en Michoacán se encuentra dentro de los 15 estados a nivel nacional con problemas y agresiones para las mujeres indígenas. Con información de Felipe Bárcenas, informa, Guasar TV.